Continuando con el tema y tras las evidencias que apuntarían a que el cuerpo hallado en zona rural de Encino correspondería al del adulta mayor secuestrada la semana anterior en el municipio de Charalá, la Gobernación de Santander se ha pronunciado ofreciendo millonaria recompensa para dar captura a los responsables de esta muerte. Desde la Gobernación de Santander extendemos un saludo de condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Rechazamos profundamente estos hechos de violencia y para ello la Gobernación de Santander ofrece un pago de recompensas hasta por 50 millones de pesos. A las personas que suministren información a la investigación judicial y logren la captura de los actores de estos hechos. El canal de comunicación es la línea 123, la línea 165-147-320-302-6809 donde se garantizará absoluta reserva.